para descomponer un número primero tenemos que ver si es que ese número se puede dividir de forma exacta entre 2 si se puede porque termina en cifra para así que entre 2 lo dividimos y queda a ver mitad de 58 es 29 bajan acá los dos ceros es una forma de dividir entre 2 29 no tiene mitad pero 290 así su mitad es 145 y baje este 0 o sea ya está entre 2 otra vez entre 2 ahora sí bueno ahora sí completo todo la mitad de 1450 o lo que es lo mismo 1450 entre 12 es 725 verdad entre 2 ya no se puede porque ya no termine en par entonces a ver se podrá entre 3 a ver para eso se suman las cifras a ver 7 más 2 más 5 sale 14 como 14 entre 3 no es exacto este número entre 3 tampoco por eso a ver vamos entre 5 entre 5 se puede sí verdad porque siempre que el número termine en 0 o en 5 se puede dividir entre 5 exactamente 725 entre 5 da 145 ahora esto entre 5 da 29 29 entre 5 ya no se puede porque ya no termina esto ni en 0 ni en 5 es más 29 es un número primo verdad aquí está solo se le puede dividir entre sí mismo para que salga exacto 29 entre 29 es 1 siempre que cada que queda primo acá lo divides entre sí mismo estos son algunos números primos en las pantallas finales dejaré una lista con más números primos así que 5800 queda igual a qué números aparecieron por acá el 2 el 5 y el 29 acá se colocan separados por multiplicación una vez cada uno el 2 aparece 3 veces el 5 2 veces y el 29 una sola vez cuando es exponente 1 da igual si lo pones o no esta sería la descomposición y los números que están aquí abajo son los factores primos o sea tiene 3 factores primos en total un, así o sea tiene 3 veces el 8 de la pared o sea tiene 2 veces 2 veces el 4 veces decir